¿Qué es la masonería en Estados Unidos? Más poderosa sobre la mayor potencia del orbe. Mario Escobar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, aquí pensando sobre el tiempo que hace que escribiese el libro, que fue tan interesante descubrir un montón de detalles sobre esa masonería y su poder en el siglo XVII, XVIII, pero también hasta el XIX y el XX. Muy bien, tendremos quizás otra oportunidad para hablar del presente, de la historia más cercana y de la influencia de la masonería, pero nos vamos, como sugiere tu libro, al origen de la historia de la masonería en Estados Unidos y hasta qué punto esta sociedad secreta realmente influyó en la formación, en la fundación de los Estados Unidos de América. No podemos responderlo en este tiempo de radio, pero por lo menos posiblemente sí dar algunas pinceladas, algunas claves importantes. Por eso sería interesante ir al origen, los primeros momentos de la historia y quién fue ese primer mason en la historia de Estados Unidos. Es curioso, ¿no?, cómo una sociedad secreta que puede llegar a tener tanto poder y tanta influencia en la historia moderna, en la historia de los últimos 300, 400 años, y por qué, ¿no?, por qué llega a tener ese poder. Europa, pues en el siglo XVIII, también en el siglo XVII, porque en el siglo XVIII había consumado ese progreso hacia la monarquía absoluta, ¿no?, hasta el punto de que los monarquías decían en Estados Unidos, como Luis XIV, ya no había ningún derecho ciudadano ni ningún tipo de manera de enfrentarse a ese poder. Entonces, los viejos gremios que habían servido, pues un poco, pues, para consolar, ayudar a las viudas de los trabajadores, dándoles una pequeña paga para protegerse entre ellos y tal, poco a poco van a ir transformándose con un modelo diferente, ¿no?, en unas sociedades secretas que buscan el progreso, en principio, de la sociedad, ¿no?, y luchar contra esas injusticias o esos estados tan absolutos. En el origen de la masonería siempre se ha especulado sobre él, ¿no? Hay algunos, los propios masones han hablado desde el origen egipcio, ¿no?, de los constructores de pirámides, porque como estos grupos, sobre todo, tuvieron relación con los constructores, así que de catedrales y de otros edificios, los albañiles, ¿no?, el gran constructor que era Dios y su visión un poco del mundo como una construcción de Dios, y al mismo tiempo ellos como constructores, pues se ha creído que a veces provenían de Egipto, de constructores de pirámides, a veces de los constructores del templo, ¿no?, de Jerusalén, incluso citando los círculos bíblicos, y aunque nunca sabremos el origen legendario, lo que diciéramos es que en la Edad Media estos grupos sí estaban organizados, y tenían reuniones, podemos decir secretas, en las que hablaban o podían compartir diferentes temas, pero no es hasta el siglo XVIII que surge la masonería moderna tal y como la entendemos, ¿no? Y curiosamente es de la mano de dos pastores protestantes, uno inglés y otro de origen francés, ¿no? James Anderson y Jean-Théophile de Chagolier, que no sé si lo he dicho bien en francés, pues crean las constituciones de la franc-masonería, pues a mediados del primer cuarto, mejor dicho, del siglo XVIII. ¿Qué tiene importancia esto? Que su visión no es, y luego va a haber otras lojas que se van a ir fundando más tarde, anticristiana en principio, sino lo que buscan es que todos los miembros de la sociedad, sea cual sea su confesión, incluyendo afectar a católicos en un país como era protestante inlaterra en ese momento, y más tarde también a judíos, puedan unirse y dialogar y hablar para mejorar la sociedad. Eso va a ser un poco el origen de la masonería. ¿Qué va a pasar en los países mediterráneos? Esto va a pasar en los países protestantes. Que la masonería, por parte de la Iglesia Católica y del Estado, se va a ver como un enemigo a abatir, como una sociedad peligrosa que conspira contra el Estado. Entonces, siempre va a estar perseguida y va a intentar solo manifestarse en momentos en los que no les queda más remedio, o produciendo más tarde otro contenido muy importante, que es la revolución francesa, no es el poder que la masonería tuvo para influir en la revolución francesa. Pero en este caso de América, es curioso que esta masonería pública y bien vista de los países en los sajones estaría muy cerca de ser uno de los factores que influyó en esa independencia de los Estados Unidos. Hablamos entonces de la masonería y de los orígenes. Se dice que el primer mason conocido en la historia de Estados Unidos fue John Skin, que habría ingresado en la logia número uno de Aberdeen, Escocia, en el año 1682, y que emigró posteriormente a Norteamérica, instalándose en Burlington, el estado de Nueva Jersey, del que llegaría a ser vicegobernador en 1685, pero después ya el primer mason nacido en Estados Unidos sería Jonathan Berker, el natural de Boston. También se llama, se denomina Henry Price, el padre de la masonería norteamericana. Así que, ¿qué podemos decir de esos orígenes? Y sobre todo, la influencia. Vamos allá al tema de hoy, a la incógnita interrogante de hoy, de la influencia en esa fundación de los Estados Unidos de Norteamérica. Era una época de cambios también, ¿no? La élite intelectual, la gente pensó en el momento, estaba cambiando su visión de un mundo en el que el cristianismo tiene un gran peso, un mundo de ista, ¿no? La ciencia empezaba a tener mucho auge y aunque la mayoría de la gente creía en Dios, muchos de estos masones creían en Dios, que era un dios de ista, un poco indefinido, que tiene mucha relación con esa idea masónica cuando se produce las injusticias que sufren los colonos americanos, ¿no? De parte del gobierno británico, por esos impuestos excesivos, intentaban, pues, cobrarse, entre comillas, el dinero que habían gastado las guerras indias y las guerras con otras potencias en América, supuestamente, pero que en el fondo, pues, buscaban abolecer a la metrópoli, ¿no? Pues, poco a poco, hay todo un movimiento patriótico que busca la independencia total de América, ¿no? En ese movimiento patriótico, desde el primer momento, hay un gran número de masones y eso se va a ver no solo en los primeros actos de protesta y de rebeldía contra el gobierno británico, que ahora vamos a hablar, sino también luego en la formación de la Constitución y su ideario y desde la creación de la capital hasta los primeros presidentes, ¿no? Las logias eran muy importantes en la vida cotidiana, ¿no?, de los americanos y, además, eran públicas. O sea, la mayoría de la gente mostraba que pertenecía a la masonería sin ningún problema, tanto en Inglaterra como en las colonias americanas. Por eso sabemos muchos detalles, mientras que cuando sucedía en Europa continental, en Francia, España, Portugal y otros sitios, es difícil porque era todo mucho más secreto. Lo que sí está claro es que las logias se extendieron muy rápidamente por las trece colonias, Massachusetts, Pensilvania, otros estados como New Hampshire. Enseguida tuvieron gobernadores y personas influyentes que eran masones, ¿no? Y ese impacto de masonería iba a ser uno de los detonantes o, por lo menos, de los instrumentos que iban a usar los independentistas para separarse de la metrópole. Hablemos de esos orígenes, de esas revueltas, de esa famosa reunión de té de Boston. Al parecer, todo se fragó en una loja. Sí, en la loja de San Andrés, ¿no? Boston, para que nos hagamos una idea, era la ciudad más importante comercialmente, hablando del momento. Por eso, su puerto era donde venía EGT, que traían los ingleses para agravar impuestos y no permitían que los americanos compraran directamente, ¿no? Y aún así llegaba mucho té y otros puertos de contrabando a las colonias. Pero, como un símbolo de rebeldía, lo que hacen es, en esta loja de San Andrés, coger y vestirse, disfrazarse de indios. Los miembros de la logia y otras personas que tenían independencia y asaltar uno de los barcos que venía con el té y lanzar el té al agua. Esa rebelión se fue extendiendo por la ciudad de Boston hasta que toda la ciudad de Boston se poniera más contra el gobierno y va a ser asediada por las tropas británicas. Y a partir de ahí se puede decir que, en cierto sentido, de una manera simbólica va a empezar la insurgencia declarada de los diferentes estados o, mejor dicho, todavía colonias de toda la América. Hablamos prácticamente de la independencia de los Estados Unidos como parte de un proceso, pero ya en los generales claves para entender la independencia encontramos esa identificación con la masonería. En este caso, George Washington era un mason declarado, pero otros generales no. Se dice que de los 74 generales principales, 33 pertenecían a la masonería y quizás 15 más. De los 26 restantes no hay prueba alguna. ¿Qué podemos decir de George Washington como mason declarado? George Washington era un oficial de carrera, algo que necesitaban contra urgencia los independentistas, porque, aunque tenían muy buenas intenciones, la mayoría eran burgueses de las zonas más prósperas de los estados, mejor dicho, de las colonias en ese momento. Pero George Washington había luchado en las guerras indias, era un hombre que había adquirido cierto prestigio, y desde muy jovencito se ha descrito una de las logias. Aunque él había tenido esclavos, y luego es otro de los grandes debates que se va a oír cuando se va a fundar el país, era un hombre bastante en la frontera. Su mentalidad era del sur de las colonias, pero tenía ideas un poco del norte, y por eso fue un hombre de consenso desde el principio. Y además fue un gran estratega. Es verdad que no solo influyó sus dotes como militar, sino que al principio los británicos no se tomaron muy en serio la rebelión. Pensaron que era fácil aplastarla con los ejércitos que tenían en las propias colonias, pero buena parte de esos ejércitos, o soldados, de esos ejércitos eran más leales a sus conciudadanos, porque muchos eran de origen ya americano, y cuando ya quisieron mandar ejércitos más potentes, pues prácticamente la guerra se había puesto del lado de los que buscaban la independencia. Pero Washington nunca ocultó su origen masónico, pero como otros lo unía o lo mezclaba con sus creencias cristianas, porque no lo veían compatibles en ese momento. Y desde el primer momento él, como otros generales y políticos importantes en todo el proceso, pues va a manifestar esa masonería, esos principios masónicos que formaban parte de su ideario. Si nos vamos a la declaración de independencia, encontramos que de esas 56 firmas, al menos 9 de ellas correspondían con toda seguridad a masones. Respecto a otras 23, pues esas pruebas son dudosas. Estamos hablando nada más y nada menos que de William Hillary, de Rhode Island, o también de Benjamin Franklin, de Pennsylvania, John Hancock, de Massachusetts, o Joseph Hughes, de Carolina del Norte, también William Hooper, y otros más que podemos destacar. ¿Qué decimos de esa declaración? Porque se ha hablado del origen cristiano en la fundación de los Estados Unidos de Norteamérica, pero ¿cómo lo combinamos con ese origen o con ese sello, con esa huella de la masonería amazónica? Es que lo curioso es eso, ¿no? A veces ponemos nosotros, viendo las cosas con la perspectiva de la historia, vemos unas grandes diferencias entre la masonería, el cristianismo, pero era muy común, como hemos comentado, que muchos cristianos, sobre todo en el protestantismo, fueran masones. Y pasó hasta en España, ¿no? Muchos de los primeros misioneros que llegan en el siglo XIX, en la segunda metación de Nueva España, son masones. O se integran en las lojas masonicas, porque son las únicas que les reciben, ¿no? Porque todo el país está muy volcado, o está todavía muy influido por el catolicismo, ¿no? Entonces, pues George Washington y las personas que he ido nombrando, Benjamin Franklin, muchos de estos personajes, compatizaban las dos cosas sin problema. Entonces, la Constitución de los Estados Unidos tiene esa doble vertiente, ¿no? Pero sí, tal vez, si lo fijamos en el tono, la búsqueda de la felicidad, ¿no? Eso no es un principio tan cristiano, ¿no? Es más bien un principio más masonico. La lucha por la libertad de los pueblos, el derecho que tienen a quitarse gobiernos tiránicos, y tal. También tiene que ver más, en el fondo, con la masonería, ¿no? El apóstol Pablo dice que hay que respetar a las autoridades, someterse a ellas. En varias ocasiones se dice que toda autoridad hubiera sido puesta por parte de Dios. O sea, que parecería un poco incompatible con la tradición cristiana de ese momento, ¿no? En la que se creía que la monarquía era divina, ¿no? Y se había puesto, y era voluntad de Dios que ese rey gobernara una nación. Entonces, yo creo que buena parte de los principios de la Constitución tienen ese carácter masonico, masonico y también, como decíamos antes, una visión, pues, no tanto cristiana, como la idea esa masonica, ¿no? De que hay un creador, que hay un Dios que está por encima de todas las cosas, de hecho, se nombra en la Constitución al creador, pero no concretamente al Dios cristiano, ¿no? Ese deísmo, ¿no? Que era un poco el que triunfaba en aquella época. Un Dios que pone en marcha la creación, pero que la maquinaria, pues, la deja funcionando sola, prácticamente, ¿no? Sí, un arquitecto, ¿no? Ellos lo definían muy bien con la idea. Es el que construye y organiza el mundo, pero no hablan tanto de los valores cristianos o de Cristo mismo, ¿no? Cada vez vas a oír que mencione ninguno de ellos a José de Benjamin Franklin, claro, aunque habla de Dios en muchas ocasiones, a Dios, ¿no? Pero es curioso, ¿no? Por ejemplo, en Benjamin Franklin hay unos escritos muy, muy, muy interesantes en los que habla de las virtudes de los cristianos, ¿no? Y que, aunque él no se considera exactamente cristiano, piensa que es algo bueno para la sociedad. No olvidemos que en este momento se produce el primer gran despertar americano. Justo con la guerra de la independencia hay un avivamiento que van a aprovechar varios evangelistas, ¿no? Y tanto británicos que están llegando al país como norteamericanos. Y va a haber un despertar, ¿no? Del cristianismo en el país. O sea, que en cierto sentido sí influye, ¿no? Esa nueva visión de como nación y de un avivamiento espiritual cristiano, ¿no? Pero no podemos decir que la fundación sea totalmente cristiana, ¿no? Hay matices y hay influencias, pues, de este deísmo, de la masonería y de otros grupos que tenían una visión un poco distinta al cristianismo. El tiempo se nos acaba y no cabe duda que seguiremos hablando de la masonería en Estados Unidos y cómo ha influido, pero quizás solamente para terminar unas breves pinceladas sobre el impacto en la misma, no solamente decíamos, en la Constitución, pero en la misma construcción de los edificios en Washington, en la capital. Bueno, ya el hecho de que se llame Washington, ¿no? Es un homenaje pues al propio presidente y además, algunos pensaron en llamarle y eso nos hace ya centrarnos más la nueva Roma. Porque si has estado en Washington DC o has visto películas o fotos o lo que sea, en el fondo reproduce una visión de una nueva Roma con ese Senado que recuerda mucho al Senado Romano, esas construcciones faraónicas casi, ¿no? monumentales. Hay muchos símbolos que sí muestran que no solo que es limita la nueva Roma, sino que hay pues esa ideal del masónica, ¿no? El obelisco, un símbolo egipcio que hay en la capital federal, siempre ha sido, o sea, considerado un símbolo masónico. Decíamos que parte de los masones creían que su origen venía del antiguo Egipto, de la construcción de pirámides. Las propias formas de las calles de Washington, especulativos, muchos han dicho que esta gran avenida, ¿no? Que une la Casa Blanca con el Capitolio, pues, forma un triángulo perfecto, que era uno de los símbolos de la masonería, ¿no? En la masonería, el triángulo, pues, representa la perfección y se creía que era otra de las muestras, ¿no? Ahí no son los monumentos más del momento de Washington, sino hasta el Pentágono, se piensa que es otro símbolo masónico, ¿no? Sabemos cómo, a lo largo de la historia de la construcción de la capital federal, que se hizo en un sitio que nadie quería, muy insalubre, lleno de pantanos, de hecho, murió mucha gente al principio por la insalubre que era la zona, esa planta que se construyó una nueva capital, sí tiene esa idea de construir una nueva Roma, pero sobre todo de utilizar símbolos que representaban los valores de la masonería. Hay un grabado muy, muy, muy curioso en el que se representa al propio George Washington poniendo la primera piedra del Capitolio que lleva un mandil, un mandil masónico y el símbolo también de esa espátula, ¿no? O esa herramienta de construcción que también es un símbolo masónico, o sea que desde el principio tenían esa idea de construir una ciudad con, por lo menos con simbología masónica, ¿no? De esos principios de libertad, igualdad, fraternidad que luego van a verse también en la revolución francesa. Pues ahí nos quedamos, Mario Escobar, interesantes las, bueno, las averiguaciones y todo lo que se ha ido recogiendo y también todo lo que hemos ido comentando en este tiempo de radio. Mario Escobar, autor de Historia de la Masonería en Estados Unidos y también de otros muchos libros. Muchas gracias. Seguiremos hablando, si te parece, de... 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 de...